Yo ya no voy a, nunca voy a pesar 95 libras, que era lo que pesaba cuando tenía 18 años. Pero mi hermana con 95 libras, eso era la salserita. Exacto. Y ya, ya lo acepté. Y después echaste un culantro que te ha dado mucho, mucho, mucho. No, el culantro siempre lo tuve. Por eso, pero qué mucho has guisado con ese culantro. Mereíto me decían. Esa concentración en música, ¿fue impuesta o ya te gustaba tanto que tú dijiste, yo quiero estudiar él? Como a los 23 años. ¿Encontraste libertad? ¿Respiraste? Sí, pero fue un progreso bien fuerte porque seguido a una persona con la cual te sientes bien, estás tranquilo, tranquila, te gusta, compartes momentos espectaculares con esa persona, tú dices, coño, yo no quiero que nadie venga a joder esto, ¿me entiendes? Que el principio de todo y lo que mueve esa relación es el amor. Sí. Yo no creo en una relación por conveniencia. Yo no creo en una... Ni mucho menos obligatoria. Por costumbre. No, no me... ¿Por los hijos? No, jamás, no me hagas una cosa... Me matas, me matas, porque los hijos se van y van a hacer su vida. ¿Y dónde quedas tú como persona? Yo prefiero estar sola. De cómo se manejan este tipo de crisis sociales en Puerto Rico, porque tú estás al día en todo. A mí me encanta, ¿verdad? Estar al tanto de todo. Y conocemos la forma en que se da el sistema de adopción en Puerto Rico. Tiempo atrás era más difícil. Claro. Tú dices que estarías dispuesta. Yo estaría dispuesta. ¿Nene o nena? Lo que sea. Y podemos... Y fíjate lo interesante. Podemos ir de derecha a izquierda. Podemos ir desde lo más serio hasta lo más irreverente. Tenemos esa capacidad de hacerlo. ¡Venga! ¡Qué rica esta conversación! ¡Qué rica esta conversación!